Hola amigos y amigas de Playlist Medellín Yo soy Juan Arias, cantante y guitarrista de Los Vagabundos del Dharma Nosotros somos una agrupación de la ciudad de Bogotá Estamos activos desde 2018 Y desde el año pasado empezamos a compartir nuestras canciones con el mundo Tenemos influencias del hard rock, del metal, del punk, del grunge Y como de toda esta corriente de música fuerte con guitarras, baterías y bajos Eso es básicamente lo que nosotros hacemos y lo que queremos compartir con ustedes Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Cristian Gaitán Soy baterista de Los Vagabundos del Dharma Venimos trabajando con Juan Felipe y Raúl hace más o menos unos dos años Venimos trabajando en nuestra música, lanzando sencillos Pueden pasarse por nuestro canal de YouTube en donde encontrarán los videoclips de las canciones Y seguirnos en redes sociales para que estén pendientes de los lanzamientos Y de las cosas que hemos venido haciendo Un saludo para Tele Medellín Muchas gracias por el espacio Hola, yo soy Raúl, Raúl Maya Toco el bajo en Los Vagabundos del Dharma Yo entré a la banda por intermedio de Cristian Él me contactó, pues bueno, ya habíamos tocado varias veces en varios proyectos Y me contactó para formar el proyecto con Juan Hoy voy a presentarles a Los Vagabundos del Dharma Una nueva banda bogotana con sonidos que van desde el rock duro y acelerado Hasta el acústico y reflexivo Y con letras inspiradas en conflictos sociales y psicológicos El primer sencillo que lanzamos se titula Llamas por Ciudad Y fue una canción que lanzamos a finales de noviembre de 2019 Es una canción rápida, con guitarras distorsionadas, con baterías frenéticas Y es un poco una canción protesta rock En tanto que habla de la inseguridad, del miedo, la contaminación Y como esta sensación de estar luchando unos contra otros todo el tiempo Dentro de las ciudades y particularmente de la ciudad de Bogotá No es un secreto para nadie que Bogotá puede ser bien densa a veces Entonces, Diego protesta rock en tanto que es una denuncia de este estilo Pero con elementos propios del rock El video lo rodamos a altas horas de la noche Tratando como de captar un poquitico este vértigo y esta sensación Un poco como angustiante a ratos de estar por sus calles Y eso es básicamente lo que les podría decir de la canción Entonces, esto es Llamas por Ciudad Los vagabundos del Dharma nacen de la combinación Entre el amor por la literatura, la poesía y el rock and roll Acabamos de disfrutar de su primer sencillo Llamas por Ciudad Un track vertiginoso que nos habla de la violencia en nuestras ciudades Pero hoy también quieren presentarnos su último trabajo Llamado Nuevos Cielos Bueno, nuestro más reciente sencillo se titula Nuevos Cielos Y es una canción que habla sobre el momento en el que se desdibujan los pensamientos racionales Al tiempo que se desata el caos al interior de nuestras cabezas Es un poco como un retrato de estas sensaciones de angustia, miedo, paranoia Y en general como de la idea de no estar en control de uno mismo Al tiempo que la canción aboga por esperar y desear y querer y trabajar Por un cambio Pensando que las cosas siempre pueden ser mejores El video lo armamos con imágenes en vivo De toques que hicimos en distintos sitios en Bogotá Cuando se podía hacer toques en vivo Y lo editamos de una manera que pudiera funcionar Como si estuviéramos haciendo lo que más nos gusta Bueno, esas fueron nuestras dos canciones Llamas por Ciudad y nuestro más reciente sencillo Nuevos Cielos Quiero darles las gracias a Playlist Medellín por invitarnos Apenas sea posible viajar Vamos a ir a compartir con ustedes nuestra música Nuestras historias y todo nuestro rollo Esperamos que se estén cuidando, que estén bien Y si quieren hacer parte de nuestra comunidad Los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales Como Los Vagabundos del Dharma Música Encuentran toda nuestra música original En todas las plataformas digitales Y ahí los estamos viendo El Dharma es un concepto hinduista Que hace referencia al deber que se debe cumplir En la vida presente Gracias a Los Vagabundos Por hacer parte hoy de nuestra Playlist